Y la luna es la luz Miedo no, no tendré, oh, I won't Me asustaré, just as long as you stand Stand by me And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class right there La, 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 la Junto a mí, junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Junto a mí, junto a mí Come on Swag, bro Too strong What's my name? You don't get a noise